Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo episodio de Motor Sport Manager Aquí estamos con el Saucer F1 Racing Team Gran premio número 4, próxima carrera, Guildford Gran premio de Guildford en Gran Bretaña chicos En el anterior episodio recordar que corrimos el gran premio de Monaco Donde hubo errores, hubo errores tanto míos como de los mecánicos Pero vamos progresando poco a poco en cuanto a las estadísticas del equipo Que es lo importante durante esta primera temporada es adaptarnos Es comenzar a progresar poco a poco Y en la siguiente temporada chicos ya hay que intentar ir a por intentar y ascender a la GP2 Pero será complicado porque lo que peor tenemos chicos, el coche Recordar, tenemos el peor coche de la parrilla Vamos décimos Y la sede igual, o sea estamos novenos Pero como veis los pilotos somos los cuartos El personal somos los segundos Y los patrocinadores estamos ya los séptimos Así que los patrocinadores chicos también están subiendo Tenemos que mejorar el coche chicos Tenemos 8 millones De patrocinadores queda uno por venir O sea queda uno por darnos pasta No sé si mejorar, no sé si diseñar alguna pieza nueva Me quedaría por hacer el adenón trasero ni el delantero no se puede Pero creo que sí se puede mejorar Creo que sí se puede mejorar No, no se puede mejorar Eso es una putada O sea, solo te deja mejorar la fiabilidad Y sinceramente la fiabilidad me da igual ¿no? Entonces, no sé qué hacer chicos Ah vale, me falta por mejorar la caja de cambios y la suspensión Venga, pues vamos a mejorar Vamos a diseñar una suspensión nueva chicos A ver Vale, a ver Curva normal es más 20 Fiabilidad Uh, este ojito eh Hay probabilidad de infracción Baja Pero nivel de riesgo más uno 31 Uy, este 36 Curvas normales más 25 Curvas normales más 15 Claro, le sube Bueno, vamos a jugárnosla chicos Vamos a hacer No, no, no la vas a jugar porque no tenemos mucho dinero Así que Vamos a hacer el normal Curvas normales más 20 800.000 pavos chicos Vamos a fabricar la pieza ¿vale? Recordad que tenemos que llegar al fin de A fin de De esta temporada con el dinero Buen, bien En positivo Si no Si no nos pueden echar ¿eh chicos? Ok Quedan 9 días para Para hacer la Suspensión Vamos a pausar un momento Vamos a pausar Eh Ojo Mikkel Jensen Oviado por sus mecánicos El CEA no es un concurso de popularidad Popularidad Pero normalmente ayuda mucho Que los pilotos no se viven mal con los mecánicos Las cosas se ponen feas en Mook Sports Jensen es insoportable Al fin de una fuente anónima No se le puede hablar como si fuera un ser humano normal Vive en otro mundo ¿Qué más se puede esperar de alguien que gana millones cada año? Pues este es Eh Lo dice Mikkel Jensen Oye por sus mecánicos Claro Pero no se sabe quien es el mecánico de Mikkel Jensen Si no pues a lo mejor Si que podemos contactar Pero vamos Los mecánicos que tenemos ya chicos Son Son bastante Bastante buenos A ver Mejorar pieza Vale Están mejorando la fiabilidad Importante chicos Recordad Está al 53 al 66% Tuvimos problemas en la primera En la anterior carrera Por Por los frenos Así que Eh Seguimos avanzando De momento no hay patrocinadores No hay nada No se ha terminado del coche Ni tampoco de la sede Simulando eventos de carrera El gran premio de Portugal Con Dela En la F1 Bueno pues ahí lo estoy viendo chicos En serio Ha ganado Ha ganado Fernando Alonso What the fuck Y Verstappen último Pero que cojones Ha pasado la carrera Ha ganado Fernando Alonso El gran premio de Portugal Madre mía Del amor hermoso O sea Madre mía Del amor hermoso Oye los gran premios Se me han quitado Gran premio de Múnich Ardena, Milán, Singapur Yokohama, Doha Se me han Se me ha Se me ha quitado Se me ha quitado el Vale por eso Por eso se llama así El de Portugal Se me ha quitado chicos El mod Se me ha quitado El mod De la F1 Entonces la publicidad También saldrá mal A ver Lo tienen que actualizar Entonces chicos A ver Donde está Coche Míralo Si se me ha quitado Hasta la publicidad Vale pues esos chicos Tienen que Tienen que actualizar el mod Y ya está Lo actualizan Lo instalo Y se instala todo Claro ya decía yo Digo Como cojones Se llama Gran premio de Guildford Madre mía En serio Bueno continuamos chavales Continuamos Mi adaptabilidad A ver que dicen Mi adaptabilidad Has visto ese artículo De UKSN Pone que un pájaro bobo Se adapta más que yo Un pájaro bobo La verdad es que No entiendo La analogía Pero supongo Que es un insulto Que piensas tu Crees que tienes razón Si verdad Me aseguraré Que nadie pueda Llamarme pájaro bobo Jamás Demuestra que se equivocan Añade el rasgo de personalidad Disfruta con el tiempo Inestable Para nada Eres increíble Añade el rasgo de personalidad Feliz André Gómez Venga para nada Eres increíble Venga va Ahí está feliz Le añadimos el rasgo De feliz chicos Vamos allá Bueno pues diseño finalizado Vamos al correo Fabricación de la suspensión Vamos a echar un vistazo Instalamos Vale Vamos a instalarle la suspensión A nuestro amigo André Gómez André Gómez Suspensión Venga Andresito Ahí Y Este Ahí Vale Pues hay que mejorar Las fiabilidades ahí Hay que mejorar Las fiabilidades Y no nos va a dar tiempo Ay que pena 15 días después de la carrera ¿En serio los frenos tío? Joder macho A ver Estos están en el 73 Estos en realidad Me dan un poco igual Vamos a quitarlos Vamos a añadir ahí La suspensión 28 días después de la carrera La virgen santa Virgen santa chavales Lo que tarda Bueno pues nada Con más problemas en el coche Pero bueno es que Es lo que hay ahora mismo chicos O sea Ahora mismo Es lo que hay A ver Informes sobre la próxima carrera He preparado un breve informe Sobre la próxima carrera del calendario Es una carrera de 23 vueltas La posibilidad de lluvia es del 20% Es un circuito de gran velocidad Y beneficiará a coches con un motor resistente Arden Internacional Será el equipo a batir Los compuestos elegidos Son super blandos y blandos Esta pista es bastante abrasiva Pero nuestro coche Es uno de los mejores de la pista Cuando se trata de cuidar los neumáticos Seguro que hacemos una buena carrera Y el centro de telemetría Jamás podremos tener cajas de cambios eficientes Si no invertimos en el centro de telemetría Podemos destinar parte del presupuesto para ello Hay muchos detalles que se pasan por alto Cuando no se cuenta con unas instalaciones dedicadas El centro de telemetría A ver Mejorar edificios Edificios nuevos A ver Pero es que El centro de telemetría Es este Pero es que no podemos O sea Necesitamos la fábrica a nivel 2 Necesitamos la fábrica a nivel 2 Y está a nivel 1 O sea Y son 8 millones para mejorarla Es que no podemos Ahora mismo chicos No podemos O sea Es totalmente Imposible Vale chicos Pues Vamos a Seguir Avanzando Podría diseñar otra pieza nueva Podría diseñar otra pieza nueva Que sería la caja de cambios Pero claro Uff Uff La fiabilidad Si que nos rentaría Esta Aceleración y fiabilidad Vosotros chicos Que haríais No se Tiempo de fabricación Menos un día Siete días después de la carrera La caja de cambios No van a no Vamos a hacer la caja Vamos a esperarnos Vamos a seguir continuando Chicos Ahí está el Creo que ese gran premio de Rusia El de mar negro Creo que es el de Shoki Hay que recordar chicos Que como Tienen que actualizar el mod Pues de momento No nos sale No nos sale a nosotros Actualizado Pero recordar que Está el mod activo O sea que no está actualizado Venga va Pues seguimos continuando Gestión financiera Vamos a ver Previa de Guildford Bueno Dicen por aquí Nasauke Sé que se encuentra luchando En mitad de la tabla Espera a ver mejoras Este fin de semana Este es el circuito Que les va un poco mejor Y en el que podrán obtener Algunos puntos Esta carrera es una oportunidad única De ver si hemos mejorado Ok A ver Me preocupa bastante El estado de la finanza del club Aunque da mucha temporada Y estamos gastando Como si no hubiera un mañana Hay que hacer que dure el dinero Espero que no tenga ningún impacto Sobre nuestras tracciones En las últimas carreras Entendido Bueno chavales Pues tenemos que dejar de gastar dinero Menos mal que no hemos hecho La caja de cambio Porque madre mía chicos La estábamos ya liando Bueno a ver Han pillado a Andre Gómez Superando la velocidad A 150 en una zona de 70 Pues cazado Pues cazado corriendo chicos Pues ya está Pues la han cazado Como a nuestro anterior compañero Vamos a coger terra firma Ya nos daría 500.000 pavetes Instalación de piezas Están todas Pues ya está De gasto de neumático muy alto Gasto de gasolina abajo Crucial La caja de cambio La suspensión Y el alerón trasero chicos Así que nada Vamos para la carrera Vamos para los entrenamientos libres Me ha saltado un logro El mejor jefe del mundo No sé por qué Oye pues este mod Si que está actualizado El de las introducciones Si que está actualizado El que no está actualizado chicos Es el de la publicidad Y el que pone Fórmula 1 Y el de las carreras El de los nombres De las carreras No está actualizado chicos Pero bueno Ya le meten a la actualización Me imagino Hasta entonces señores Pues A seguir jugando así Es lo que hay Es lo que toca Porque es que han actualizado El juego No sé que han puesto Pero han actualizado El juego Pues ahí estamos chavales Viernes Entrenamiento A ver si que le vamos Los reglajes A ver André Gómez Y Mark Kirchhofer Configuración del vehículo A ver Madre mía la conducción Madre mía la conducción Señores Hay que ponerla Bastante dura Vamos a ponerla ahí Equilibre velocidad Circuito yo creo que Donde hay Bastante velocidad máxima Y carga aerodinámica Vamos a subírsela Un poquito Ahí yo creo que está bien Confirmamos Y vamos a ver El carro aerodinámica Con nuestro amigo Vamos a subirlo un poquito La conducción Bastante dura Ahí Y equilibre velocidad Ahí Vale Yo creo que está bien Con los neumáticos Super blandos Perfecto Pues vamos a continuar Y participamos En el entrenamiento Chavales Salimos a pista Tandas Reglajes de carrera Dos vueltas Neumáticos Super blandos Salimos a pista Tandas Reglajes de carrera Pues mira Esto lo han cambiado Antes aquí eran cuatro No te dejaba dos Con los reglajes de carrera Así que venga va Que saca los dos coches A pista chavales Que saca los dos pilotos Y a ver que tal A ver que tal Jensen Jeffrey Venga vamos A ver que nos comentan Chavales Nuestros dos Grandísimos Pilotos Sobre los reglajes Que les hemos Realizado Kirchhofer Y André Gómez 14 minutitos Tenemos chavales Para los reglajes De momento no me han dicho nada Ahí está Primera vuelta Pidando experiencia Parece que habéis clavado La carga Muy bien Eso nos lo comenta André Gómez Y la marcha Parecen correctas Kirchhofer O que sea Que la caja de cambio Es bien La caja de cambio Bien Vamos a ver Porque a ver Que nos tienen que decir Más cosas Claro Vale La suspensión Está perfecta Muchachos Buen trabajo Y Kirchhofer 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 A ver que nos comenta Vamos Kirchhofer Compañero Va perfecta La aerodinámica Habéis puesto La carga Justa Ok perfecto Pues que vuelvan al box Me gusta como están Las relaciones de cambio Muy bien Pues yo creo que los reglajes Los hemos clavado Con André Gómez Yo creo que los hemos clavado Ojito porque tenemos Una decimos esta posición Lo que es la suspensión Lo que es la suspensión Se puede notar Se puede notar Decimos séptimo Bueno bueno No está mal No está mal chicos Al menos estamos ahí luchando Venga va Que entre la box Pues los reglajes Están bastante bien Para los Para los dos Los reglajes están Bastante bien Para los dos Venga va Han entrado Pues mira Excelente Excelente Y equilibrio de velocidad Bueno Ok a ver Ahora aquí está mi duda El equilibrio de velocidad Chicos Se lo ponemos más A velocidad máxima Uf O aceleración Pues me lo voy a jugar Se lo voy a poner Chicos más para allá Vale a ver que A ver que nos comenta Con los mismos super blandos Y este igual O sea este igual En bueno A ver En bueno Vamos a ponerle Vamos a ponerle Más velocidad Vamos a ponérsela ahí Vale Y ya está lo mismo Tandas eso Relaje de carrera Bueno ya pues Hemos clavado la carrera Aerodinámica chicos Y la conducción O sea En excelente En la primera salida En las primeras dos vueltas Hemos clavado Dos excelentes chicos En los dos pilotos O sea Increíble Increíble eh Me mola Me mola chicos Me mola Bueno seguimos pillando Experiencia con los reglajes De carrera Con los neumáticos super blandos Es muy importante chicos Y Y nada Recordad que en este episodio Pues jugaremos también La clasificación Y la carrera Porque me lo pedisteis muchos Que hiciese todo junto Aunque el vídeo durase más Y pues Es lo que os estoy trayendo chicos Estas Estas últimas veces ¿Vale? Vale André Gómez El cambio Le tenemos que poner Balance de velocidad de antes Así que Pero Kirchhofer Dice que le va mejor La velocidad Así que André Gómez para Vox Y Kirchhofer que siga Oye ¿Se han atravesado Los dos coches? O me parece a mí Que no se Se han atravesado A ver André Gómez Se lo hemos liado En la velocidad Mira Ahora lo tienen normal Lo tenían bueno Pues entonces chicos Hay que tirárselo más para abajo ¿Vale? Ahora mismo está El 91% Vale A ver Antes estaba A ver Antes estaba aquí Ahí estaba en bueno Pues Ahí Yo creo que ahí es excelente Para él Yo creo que ahí es excelente Venga va Sigamos Sigamos Pues creo que Kirchhofer Chicos Las relaciones de cambio Son perfectas Creo que hemos conseguido Todo excelente Con Kirchhofer Mira como hayamos Como hayamos conseguido Chicos Los reglajes al 100% Buah No sé que hago O sea No sé que hago chicos Os lo juro Creo que nunca he conseguido Los reglajes al 100% Clavados exactos Exactos Creo que no Creo que no Bueno Kirchhofer vuelve Al Vox Vamos a ver Vamos a ver Los reglajes Y a ver André Gómez Los que nos dice Vale Voy a ponerle André Gómez Adelantar y eso A ver el ritmo que lleva Aunque están los neumáticos reventados Vale La velocidad se equilibra De maravilla Bien Bien Ahora sí Ahora sí chicos Ahora sí Vale Kirchhofer Genial Equilibrio de velocidad Genial Excelente Ay que pena tío Que pena eh Lo hemos conseguido Hasta el 98% Hostia puta Chaval Se lo tiramos un poquito más Uy Lo sé que ahí ya no Sería posible Uff Bueno se lo dejamos así chicos Se lo dejamos en genia Ya está Eh Kirchhofer A ver si sale esa pista Venga va Que salga con los superlandos Con los mismos Salga otra vez Y ya está Vale pues 98% Chicos Con Kirchhofer eh 98% No está mal eh No está nada mal señores No está nada mal Venga a ver si pillan El nivel 3 Quedan 2 minutos Yo creo que sí ¿no? Yo creo que da tiempo A llegar al nivel 3 ¿o no? Relajer de carrera Uff No sé yo eh No sé yo Queda un minuto Vale Los superlandos llegan Pero los relajer de carrera No sé Estoy dudando Estoy dudando Vale sí creo que sí Un minuto Por favor que llegue Que llegue a nivel 3 47 46 37 Llega 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 Fua por los pelos chicos Por los pelos Pero hemos conseguido El nivel 3 Vale Relajer de carrera Y el neumático superlandos Uff Menos mal Menos mal señores Lo hemos conseguido Ya terminamos Vamos a ver Los relajer de André Gómez Y los de Kirchhofer Fua Vale pues mira Excelente Excelente y genial Pues ya está chavales No tocamos mal los relajes Los hemos dejado al 98% En los dos pilotos Así que chicos Se quedan así La experiencia con el relaje Hemos llegado a genial Y con Kirchhofer es normal Pero bueno Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer chavales? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno pues Una vez decimos séptima posición Para André Gómez Y Kirchhofer Una Último O sea Kirchhofer último Así que André Gómez dice No fue la mejor sesión de entrenamiento Espero que lo hagamos mejor En la clasificación Un seguidor Ridículo espantoso de Sauker En la sesión Y necesitáis Alguien mejor que Marvin Kirchhofer O vais a acabar último Siempre nos dice lo mismo Don Affink Siempre nos dice lo mismo Que o mejoramos el piloto O siempre quedamos últimos Pero bueno Venga va Vamos allá chavales Neumáticos superlandos Ojo eh Los muebles de botón más potentes No tendrán ningún impacto Eso es la condición Uy va Uy va Eso es bueno eh Eso es bueno eh Venga va Pues nada chavales Vamos allá Empezamos la clasificación Disputamos la clasificación No va a llover Así que Vamos a salir con André Gómez primero Con los superlandos Salimos a pista Vamos allá André Gómez para afuera Dale caña niño Dale cañavita brava Dale cañita brava Auto No lo tenemos puesto sin auto Que me gusta más hacerlo yo Me gusta más hacerlo yo chicos Venga vamos a ver Vale Aquí ya le empezamos a bajar Ahí estamos Que se enfríe Que se enfríe Enfríate compañero Enfríate compañero Bueno pues perfecto y bueno A ver el tiempo que hace chavales Vamos allá Avanzamos El Kriptchof saldrá luego Cuando la pista esté con bastante adherencia Vamos a ver a André Gómez A ver a André Gómez La vuelta que hace Vale Récord en el primer sector Solo estoy yo en pista Así que es normal Más un segundo Ala ya me han superado el récord Ven con el sector 2 Hasta que me lo superen Ahí está Más dos segundos más lentos que el primero Y André Gómez Tiri De momento primero evidentemente Pero se va a ir para abajo O sea Un 1.28 Nos vamos a empezar a ir para abajo Miradlo ahí está Tercero Venga viva la Pepa Cuarto Sexto Venga Séptimo Octavo Noveno Décimo Ala venga Un décimo Venga fuera del objetivo ya Ala Toma por culo Venga décimo segundo Ala Décimo cuarto Joder macho Que tiempo hemos hecho Tío Hemos hecho un 1.28 256 Madre mía Es que vamos un segundo más lentos Tío Ay vamos un segundo más lentos Sancho Cago en la puta Pero bueno Ya sabéis chicos Que la clasificación No es lo nuestro La clasificación No es lo nuestro Es normal Es normal Bueno con Kirchhofer Saldremos ahora Cuando se vacíe la pista Y ya está Luego no saldremos más Porque es que la clasificación Siempre hacemos esto O sea nunca Nunca quedamos por arriba Así que Ahora saldremos Cuando se vacíe No vas a salir a dar otra vuelta Compañero No 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 vas a salir a dar otra vuelta Vale venga Vamos a salir ya Venga Pues salimos con Salimos con Kirchhofer Chicos Y a ver el tiempo que hace Lo más seguro es que No haga mejor tiempo que Gómez Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver Y eso que lo hemos clavado Perfecto y bueno Estaba bastante bien O sea La temperatura de los neumáticos Y de los frenos La hemos clavado O sea que O sea que no hemos No hemos conseguido Hacerlo bien Pero bueno Venga va Vamos a bajarle esto Va Sobrecalentado y bueno Este no salió bien Este no ha salido bien No salió bien chicos Nada bien Bueno a ver que A ver que tiempo hace Pero vamos No creo que mejore No creo que mejore Y supuestamente Este circuito Se nos daba bien Pues ya veo Pues ya veo Chavales Ya veo Ya veo Como se nos da Perfecto Vamos Pues Kirchhofer Pues ahí está Es que Es que se sabía Vamos Es que se sabía Ya está O sea No voy a salir otra vez Chavales No voy a salir Porque va a ser tontería Es que va a ser tontería Vamos a gastar los neumáticos Así que Lo dejamos así Donde podemos hacerlo bien chicos Si no la liamos Es en la carrera O sea En la carrera Es que puede pasar cualquier cosa Y las carreras Las hacemos bien O sea las hacemos bien Si no la liamos Así que Confiar chicos Confiar en la carrera Y ya está Ya está O sea Que pase el tiempo Y fuera chicos Venga va Cuando no estamos en pista El tiempo pasa más rápido Si os dais cuenta Bueno Quedan 3 minutitos Empiezan a salir coches Pero nosotros Nosotros no vamos a salir chicos No quiero desgastar Otros super blandos Prefiero tener el juego nuevo Porque es que no vamos a mejorar Si me decís que tenemos Que tenemos opciones Que estamos Décimo tercero Décimo segundos Para casi cumplir el objetivo Vale Pero es que no No podemos Es que nos sacan dos segundos O sea El décimo nos saca dos segundos Y Es que incluso el décimo octavo Y el décimo séptimo Nos saca un segundo Es que no podemos chicos Nos saca un segundo Es que no podemos Así que Nada Que termine ya la sesión de clasificación Y vamos a pasar con la Con la carrera chavales Me desespero un poco No poder hacer mejores resultados Mejores tiempos En la clasificación Pero bueno Es normal Tenemos el peor coche chicos Es totalmente normal Luego en la carrera Como ya Es una carrera Es más constante Tenemos buenos pilotos Pues ya Si que Si que Si que lo hacemos mejor Pero Pero ahora en la clasificación Señores Nada Pues yo creo que la pole Se la lleva Jeffrey Me da a mi que se la va a llevar Jeffrey Son como Jeffrey y Berstor Son como que llevan Como los Ferrari ¿No? Son como que llevan Los Ferrari Aquí en la En la GP3 Canamasa También tiene un buen coche Ha quedado sexto En este circuito Bueno Quedan tres coches por terminar Entran en box Pues nada Míralo La pole chicos Para orden internacional Jeffrey Se lleva la pole Ay señor 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 Pues nada Vamos a ver a la carrera A ver que tal A ver Salimos últimos Con 1.28 Mira Más tres segundos Nos saca el primero Una locura Chicos Saucer Es el mejor Saucer F1 Es el mejor equipo del campeonato No hay quien le haga sombra Increíble Acabo de ver como Saucer Nos alegraba la clasificación Espero que se hagan con la victoria Mañana Esto está bugueado O sea Si hemos quedado últimos Madre mía Madre mía Madre mía Señores Madre mía Increíble O sea increíble Bueno vamos con la carrera Chavales Vamos allá Cuarto grana Premio A ver Ahora si Los modos de motor más potentes No tendrán ningún impacto Sobre la condición Hostia Pero no vamos a poner esto Vamos a poner esto Vamos allá Confirmamos Perfecto Y Mía Atacar 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 y atacar Venga va Los dos Atacar Pues Vamos con la carrera Ahí estáis viendo chicos La parrilla De Salida Todos con Super blandos Ojo Sergio Que nada más se parece a la cara De Fernando Alonso Se han hecho parecidas Se han hecho parecidos Todos con los super blandos Chavales Por lo que estoy viendo Bueno ahí está Miquel Jensen el primero Con el blando Matthew Parry También con el Matthew Parry Con el blando También Sergio Cámara Rich Stanway Que lleva un collarín Nico Cari Con el blando También Arjun Mayni Winchun Chan Igual Y nada André Gómez Y Marvin Kirchhofer Pues Continuamos chavales Vamos allá Porque Arranja El gran premio Go chicos El cuarto gran premio Vamos A ver André Gómez Que tal sale Ha salido bastante bien Ha salido bastante bien André Gómez Ahí está Se coloca Décimo octavo Vamos allá Vamos 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 A por todas Niños A por todas Vamos a calentar Esos neumáticos Rápidamente Ojo porque nos podemos colocar Décimo séptimo Sí Décimo séptimo Me devuelven el adelantamiento Chan Y Kirchhofer de momento Que va a último Venga Ahora sí Ahí está Por el interior Décimo séptimo André Gómez Décimo sexto André Gómez Como ha salido Como ha salido André Gómez En la carrera Madre mía Décimo sexta posición Increíble chicos Increíble Vamos a forzar Muerde el polvo Win Yunchen Dice Venga Forzamos Neumáticos Que ya se empiezan a sobrecalentar Chicos De momento decimos esto Y decimo noveno Importante que no se me alejen Estos de aquí arriba Importantísimo Que no se me alejen Chicos Vamos allá De momento el combustible Lo seguimos dejando en adelantar Sí De momento lo seguimos dejando en adelantar Vamos 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 Intenta adelantar a André Gómez A Seb Moritz Vamos a ponerlo ya un poquito más rápido Y por el interior lo intenta André Gómez No puede Ah Kirchhofer cae de momento De nuevo a la última plaza Ojo Hay un accidente Isaac Chan Ha tenido un accidente Se le ha pegado Buah Que hostión Pues nada Contra el muro A ver si sale safety A ver si sale safety car Chicos Yo creo que vamos a poner esto Ya en alto y en alto Y seguimos Bandera amarilla En el sector 2 Vale Uh Me pasan eh Me han pasado por ahí Uf Han aprovechado muy bien ahí Venga va Seguimos eh André Gómez Que no te pasen eh Que no te pasen Quedan 21 vueltas Uf Intenta adelantar a Rich Stanwy Pero si está muy lejos Está muy lejos Que viene con todo eh Viene con el desgaste del neumático a full Kichoffer decimonoveno Bueno Venga vamos André Gómez Te estás quedando un poquito atrás eh Andrés Te estás quedando un poquito atrás eh Andrés Un pelín solo Vale 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 Te empiezas a alejar Bien Pero es que el de adelante se te está alejando El Stanwy Se te está alejando el Stanwy Y está conservando ahora mismo el neumático eh Está conservando el neumático Nosotros lo tenemos en normal Y lo estamos pillando chicos Los estamos pillando Quedan 20 vueltas Ponemos esto Aceleramos al máximo Ahí estamos Lo estamos pillando a Stanwy Vamos por el interior Ahí inténtalo Bien André Gómez Nos colocamos Décimo quinto chicos Están conservando el neumático al máximo Están conservando el neumático al máximo Nos colocamos Décimo cuartos André Gómez Décimo cuarta posición chicos Vamos allá Vamos allá Vamos a poner ya el combustible normal Que estamos desgastando mucho Cinco vueltas Llevamos André Gómez Décimo cuarto Vamos allá Y Kichoffer Décimo octavo André Gómez Aguántalo Tienes que aguantarlo O sea André No le dejes que te pasen No dejes que te pasen Niño Venga va El objetivo chicos Décimo superior Objetivo décimo superior Importante Importante Para ganar dinero Importante Vamos André Quedan 18 vueltas El neumático El neumático está Al 58% Hay mucho desgaste Ahora mismo la temperatura El neumático está Está súper Súper caliente Por eso estamos gastando Más el neumático chicos Pero es que si ponemos ahora mismo En conservar Yo creo que caeríamos ahora mismo Ahora mismo yo creo que caeríamos Uff Seguimos 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 Combustible para 3,74 vueltas Vale yo creo que nos da el combustible Hasta que hagamos la parada 50% 45% No va mal No va mal chicos No va nada mal De momento no para nadie en box De momento no para nadie Tenemos pegadísimo a Stan Away Que ahora mismo va Desgastando el neumático al máximo Nos va a adelantar Nos va a pasar Está desgastando Al máximo el neumático Estoy volando los neumáticos Pues es lo que hay niño Es lo que hay niño Es lo que hay No podemos hacer nada ya No podemos hacer nada Seguimos ahí Quedan 16 vueltas chavales 36% Kirchhofer Vale con Kirchhofer 35% Vamos a parar en esta vuelta ya Kirchhofer Paramos ya Vamos a meter otro juego de blando Son para 9-11 vueltas A ver un momento 9-11 Llevamos 8 O sea que aguantaría 9-11 11 Uff Aguantaría hasta la 20 Kirchhofer O sea podríamos ir a otra parada más Vale Vamos a meterle otra Vamos a llenarle el combustible al máximo Y vamos a ir a atacar a muerte Hay que ir a atacar a muerte Chicos Rápida o equilibrada Equilibrada No nos la jugamos Venga va Kirchhofer Vas a parar en esta Y Gómez Que de otra vuelta Décimo Gómez Porque están parando ya Décimo Gómez Vamos a ir a André Gómez Nos colocamos séptimos Vamos a ver el repostaje Y el cambio de neumático Vale bien Y bien Perfecto Ahora si Sextos Entramos en box Entre 10-12 vueltas Hemos parado en la 9 Entre 10-12 vueltas Venga vamos a ir A ver si metemos los blandos Ya no hacemos ninguna parada más O sea Si metemos los blandos No hacemos ninguna parada más Pero hay que aprovechar chicos El superglando Hay que aprovecharlo Vamos a llenarlo al máximo Ahí estamos Para 9 vueltas más Y Condición de las piezas Uff Me da miedo esta tío Está al 30% Hay que repararla eh chicos Hay que repararla Hay que repararla Hay que repararla Me da miedo tío Me da miedo Hay que repararlo chicos Con André Gómez Venga va Pues Kirchhofer Décimo séptimo Que dele caña Fuerza Y adelantar Vamos allá Vamos 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 André Gómez A ver tu parada A ver que tal Llevas el neumático al 27% Combustible nivel bajo Ahí está la parada de André Gómez Hay que reparar chicos Ahí está Vamos Bien Bien Reparando Pimba Vale perfecto Perfecto chicos Perfecto Bien Gracias chicos La suspensión está mucho mejor De nada hombre De nada compañero De nada Venga va Por décimo tercero Y décimo quinto André Gómez de momento Décimo quinto Vamos a poner Vamos a poner la cámara chicos De Kirchhofer Que ahora mismo va mejor Que André Gómez Décimo tercero eh Hemos tenido que repararle Esa suspensión Importante Ojo porque ellos Meten los blandos O sea que No van a ir a ninguna parada más No van a ir a ninguna parada más Si meten los blandos Van a ir así ya Así que Veremos a ver Nosotros vamos a ir a hacer Otra parada chicos De momento Décimo tercero Décimo segundo Vale De momento vamos bien André Gómez Es que ahora decimos esta posición Me han adelantado Venga vamos André Gómez eh Tío Vamos 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 Dale caña Macho Dale caña Andrecito Dale cañica Vale El combustible Creo que está bien De momento Para seis vueltas Si está bien el combustible Venga Va Va Me estoy comiendo los neumáticos Dice Kipchofer Pues es lo que hay tío Es lo que hay Kipchofer es lo que hay Nice safety car chicos Madre mía André Gómez decimos esto eh No consigue adelantar a Akari No tiene a nada O sea mira No tiene a nada Pero no lo consigue adelantar eh Vamos André Vamos 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 Pásalo tío Que va con blandos Nada que claro Está reventando esos blandos eh Vamos André Vamos Vamos Decimos esto tío El desgaste es muy elevado Ya lo sé Lo sé Lo sé Que es muy elevado Pero es que no podemos hacer otra cosa O sea Ya está Hay que ir así Hay que ir así Con el desgaste elevado Hay que ir así Venga va Vamos a poner ya el normal esto El combustible Y Kipchofer decimos Tercero Estamos a Estamos chicos A tres posiciones De conseguir el El objetivo del patrocinador eh Va a estar complicado Porque están lejos Pero Si ellos hacen otra parada más en box Los podremos pillar Kipchofer lleva el neumático al 45% Ahora mismo Buf Y André Gómez al 54% Quedan ocho vueltas Quedan ocho vueltas Vale Vale Pues Kipchofer Vamos a parar ya Con Kipchofer Con Kipchofer vamos a parar ya Quedan ocho vueltas Quedan ocho vueltas Metemos los Los superlandos ya Que los reviente A ver Eh Añadir y quitar combustible Para siete vueltas Combustible nueve Vale para ocho Para nueve Y que le den adelantar Para nueve Y que le den adelantar Eh Vamos a hacerla rápida Vamos a hacerla rápida Bueno no la hemos jugado No la hemos jugado chicos Ya está Había que jugársela Venga y André Gómez de momento Va al 14º Quedan siete vueltas Vale pues con André Gómez Vamos a parar ya Vamos a parar ya Con André Gómez Le metemos otros superlandos Combustible Como quedan siete vueltas Vamos a llenarlo Y a tope Lo llenamos a tope Nos reparamos Y rápida Vamos 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 A ver que tal chicos Hay exceso de combustible Vamos a ver a André Gómez la parada André Gómez Vamos Vamos Que le haga rápido Que no haya ningún error Bien Vale Ha sido bueno eh Ha sido bueno chicos Ha sido muy bueno Vamos allá Hay que reventar los neumáticos O sea Hay que reventarlos ya Quedan seis vueltas O sea Quedan seis vueltas El coche se vuelve super inestable Cuando frena a gran velocidad Bueno Décimo tercero y décimo cuarto Chavales Madre mía El desgaste de Kipchofer Es super elevado El desgaste de Kipchofer Ahora mismo es super elevado Vale Kipchofer decimos segundo chicos Kipchofer decimos segundo Y André Gómez decimos tercero No vamos a entrar en el objetivo del patrocinador Pero por poco Por poco El desgaste del neumático es terrible Ya lo sé Pero es que lo vamos a reventar ya O sea Los neumáticos los reventamos ya chicos Es que los reventamos Vale Que paren macho No van a parar eh Ni Stanagüe ni Cámara van a parar ya Que putada eh Que putada Me gustaría que parasen Me gustaría que parasen Pero bueno Vale Quedan cuatro vueltas chicos Quedan cuatro vueltas Vamos a ponerle a este Ya el neumático en neutral Hay exceso de combustible Fua Pues al final decimos segundo Y decimos tercero Si no nos pasan eh Aunque André Gómez Nos están pillando eh Nos están pillando Que es Kari Kari ahora mismo viene Pues viene conservando neumático Tío Es imposible que nos adelante Si viene conservando neumático No nos puede pasar eh No nos puede pasar eh Vale bien Le sacamos ya distancia Uff es que los de adelante Están ahí macho Pero Están ahora mismo reventando También el neumático Van a tope Pero es que van con el blando Tío Van con el blando Madre mía André Gómez Los tiene ahí eh Los tiene ahí Uff André Gómez El desgaste del neumático Vamos a ponérselo en neutral eh Vamos a ponérselo en neutral Nos están alcanzando el décimo cuarto Esperemos que no nos adelante eh Esperemos que Kari No nos adelante Y Kirchhofer Uff Buah Problema mecánico André Gómez La suspensión Ignoramos Nos van a adelantar eh Nos van a adelantar chicos Creo que el motor Nos responde bien Madre mía Madre mía Chavales Madre mía Del amor Hermoso chicos Vuelta final Uff Vamos a darle a atacar Y vamos a darle a atacar A forzar Pues ya está chavales Pues ya está Décimo segundo Y décima tercera posición No está nada mal Lo volvemos a repetir chicos Saliendo atrás En estrategia Lo hacemos muy bien Y quedamos muy bien también No cumplimos el objetivo del patrocinador Eso es cierto Que no lo cumplimos Pero Porque es que salimos muy atrás eh Salimos muy atrás Pero no está mal Décimo segundo Décimo tercera posición chicos No está nada mal eh Pero nada mal eh Nada mal Con problemas en la suspensión Bueno Combustible bajo Kirchhofer No ha estado mal la carrera No ha estado mal muchachos No ha estado mal Gana Jeffrey Pues nada más Puntitos para nosotros chavales Hemos quedado bien eh Hemos quedado bien Estos puntos nos van a dar la vida eh Nos van a dar la vida Décimo segundo Y décimo tercero Nos van a dar La life chicos La life Nos van a dar Madre mía Ahí está Décimo segundo Décimo tercero Comprobando los coches Ahí estamos No se ha roto ninguna regla Pues nueve puntos Y ocho puntos chicos Nueve y ocho Nueve y ocho No está mal macho No está mal Continuamos Pues ahí está André Gómez décimo tercero Y Kirchhofer de momento el último Pero André Gómez está ahí eh Estamos ahí ahí chicos A mitad de tabla Me gusta Me gusta Y noveno Superamos a T-Sport Vamos novenos en constructores Puff Pues perfecto chicos Pues muy bien Pues muy bien Buah 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 Me ha gustado eh Me ha gustado la carrera Chavales Que os ha parecido Que os ha parecido la carrerita La verdad es que Me ha molado Me ha molado eh Me ha molado Si si Me ha molado bastante además Muy bien Muy bien Muy bien Ahí estamos La moral al 100% Y al 80% Y la de Face and Sony al 20% Bueno pues continuamos Me ganas un millón Madre mía Madre mía Madre mía Quedan 6 gran premios chicos No podemos gastar más dinero eh No podemos gastar más dinero Quedan 6 gran premios ahora mismo 6 6 A ver Tenemos 5 correos Eh Marca que dice Gran batalla clasificatoria Eh Guildford Con pole para Jeffrey Apenas 0.13.12 Para ver esto Vale Actualización del estado Entrevista para Sky Sport Aceptamos A ver Una pregunta Andrés Gómez afirma que vuestros frenos Podrían estar frenando el rendimiento del coche Y los expertos parecen estar de acuerdo con esto Eh Creo que tiene razones Una partida en la que tenemos que mejorar Vale Pues si Vamos a ponerle eso Ahí estamos Y damos por concluida la entrevista Victoria trabajada de Jeffrey Vale 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 A ver Patrocinadores ¿Cómo va? ¿Cómo van los patrocinadores? Los patrocinadores Pues ahí están Nos falta este tío Nos falta este de aquí chicos Nos falta ese de ahí Y ya está Nos falta ese de ahí Y ya está Vale Pues continuamos Se ha reparado el coche A ver La historia del campeonato ¡Anda! La historia del campeonato europeo Participa en una carrera de barrio Corre por diversión Face Anthony Bueno Coche reparado Perfecto Se centran ya en mejorar las piezas Cuatro días después de la carrera Pues nada chavales Seguimos continuando Y vamos a dejar aquí ya Este episodio Número 4 De motores Vamos a ver chicos Si para Vamos a ver si para Si para la próxima Para si Para si el próximo Gran premio Para el próximo episodio Han actualizado ya chicos El mod Y pues nos sale esto actualizado ¿Vale? Aunque la verdad es que ahora mismo No importa mucho Y nos ha ojeado A Juan Manuel Correa A ver Juan Manuel Correa Nah 16 años No tiene mucha progresión Nada 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 Vale A ver ¿Se permitirá el desarrollo Del aeron del antelón 2017? Pues... Y ahora de volver a hablar Del desarrollo Del aeron delantero En las carreras Usar la última tecnología Es esencial No entiendo las razones De semejante limitación Pues a lo mejor Hay votación chicos A lo mejor Hay votación No lo sé No lo sé Seguramente Seguramente haya votación Pero bueno Vale pues chavales Dejamos aquí este episodio Espero que os haya gustado Ya sabéis chicos Dejar ahí un buen like Para seguir subiendo esta serie Más a menudo Para mañana Volver a subir Otro episodio más chicos Y nada Muchas gracias a todos chicos Y nos vemos En el vídeo de mañana O en el directo de esta tarde Adiós Y hasta la próxima Bye bye